El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, ya tiene director político de campaña. Se trata del exsenador Luis Eladio Pérez. Peñalosa estuvo con Pérez, Lucho Garzón y varios dirigentes del Partido Verde en un recorrido por la localidad de Kennedy. Escuchó a los políticos que quieren aspirar a Ediles por el Partido Verde y habló de su programa de gobierno. Aprovechó para presentar al nuevo directivo de su campaña. Tenemos a Luis Eladio Pérez, el director político de esta campaña.